Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo cambiar el formato de la hora de 12 a 24 o de 24 a 12 en Windows 10. Esto es muy fácil, rápido y no te va a afectar para nada el funcionamiento de Windows. Vamos a verlo. Lo primero que tenés que hacer es ir a Inicio, después Configuración, y en Configuración vas a Hora e Idioma. En Hora e Idioma, a la izquierda donde dice Región. Y ahora en Formato Regional, yo lo tengo en Español Argentina, que es un formato de 24 horas. Pero lo podés cambiar a cualquiera de estos, por ejemplo, Español México, que es un formato de 12 horas, y ahí tenés entonces AM y PM, como ves aquí abajo a la derecha. Tenés más opciones, por ejemplo, si vas acá abajo, donde dice Cambiar los formatos, haces clic, y podés en Hora Corta, por ejemplo, dejarlo con AM o directamente que tenga solamente la hora. Y también, en Fecha Corta, cambias el formato, por ejemplo, lo podés dejar así, como lo voy a dejar ahora. Así ves aquí abajo a la derecha cómo se han realizado los cambios. Voy a volver a la ventana anterior. Por supuesto que tenés muchas más opciones, que podés elegir para que se ajuste a lo que vos querés. Esto es entonces una manera muy fácil y rápida de cambiar el formato de la hora en Windows 10. ¡Chau! Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!